Este pequeñín no le teme a la muerte puede enfrentar guepardos y salir ileso. El tejón de la miel o tejón melero habita África, suroeste de Asia y el subcontinente indio. Es un feroz cazador que tiene pocos enemigos ya que su piel es demasiado dura. Su fuerza de mordida es tan potente que puede triturar un caparazón de tortuga, pero lo que lo mantiene vivo es su ferocidad y coraje al momento de proteger su familia. Incluso ha sido capaz de repeler ataques de hienas y leones. El tejón de la miel es carnívoro, aunque su alimento preferido son las larvas y miel de abejas. En su menú se encuentra insectos, lagartijas, roedores, serpientes, no importa que sean venenosas. También vallas y raíces. Este animal no desperdicia absolutamente nada, se come el pelo, uñas, huesos. Deja el plato totalmente limpio. Es un excavador extraordinario, puede cavar túneles en menos de 10 minutos. A la altura de la cruz miden de 23 a 28 centímetros y de largo 77 centímetros. Antes de que se marchen suscríbanse al canal Cazador.